Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Desde el corazón de Bolivia, vuelve Semilla Para el bloque, juventud y limani, la más grande en Bolivia La señoría del siglo ¡Ay corazón! ¡Llegué tarde! ¡Llegué tarde mi amor! ¡Ay como duele el corazón! ¡Me enamoré de ti! Sé que tienes dueño mi amor, sé que no eres para mí ¡Ay como duele el corazón! ¡Me enamoré de ti! Sé que tienes dueño mi amor, sé que no eres para mí Si llegué tarde yo a tu corazón, adiós le pido que te vaya bien Si eres feliz, yo estaré bien, aunque no estés junto a mí Si llegué tarde yo a tu corazón, adiós le pido que te vaya bien Si eres feliz, yo estaré bien, aunque no estés junto a mí Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Sé que tienes dueño, sé que no eres para mí Pero te amo, te amo mi amor Un saludo a mis compadres, la jefatura 2012 Para la juventud y limani, ah, 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 ah Tu grupo Sevilla Ay, como duele el corazón, me enamoré de ti Sé que tienes dueño mi amor, sé que no eres para mí Ay, como duele el corazón, me enamoré de ti Sé que tienes dueño mi amor, sé que no eres para mí Si llegué tarde yo a tu corazón, adiós le pido que te vaya bien Si eres feliz, yo estaré bien, aunque no estés junto a mí Si llegué tarde yo a tu corazón, adiós le pido que te vaya bien Si eres feliz, yo estaré bien, aunque no estés junto a mí Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Al ritmo de la morenada, quiero poderte olvidar Con la juventud y limani, vamos todos a bailar Con la juventud y limani, vamos los días